... Feliz tarde al pueblo de Venezuela. A esta hora se genera información de último minuto y para ello nos vamos al Palacio de Gobierno, al Palacio del Pueblo Miraflores, con todos los detalles. Veamos. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El sector público y privado, más de 200 empresarios que se preparan para participar en este importante y destacado evento internacional, la primera feria de importación en Shanghái, en la República Popular China, a realizarse entre el 5 al 10 de noviembre. En las imágenes, la conversación que sostiene en este momento el jefe de Estado venezolano con parte de su equipo de gobierno y el sector empresarial que hoy dice presente en el Salón Ezequiel Zamora y apuesta al programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que adelanta, que impulsa el Ejecutivo Nacional. Recordemos que recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, estuvo de visita de Estado en la República Popular China, donde logró suscribir 28 acuerdos de cooperación estratégica en distintas áreas para el beneficio de la República Bolivariana de Venezuela. En este contexto, surge la participación de la República Bolivariana de Venezuela en esta primera feria de importación en Shanghái, para dar a conocer la capacidad de exportación de nuestro país en el gigante asiático. Es importante destacar que este es un encuentro preliminar entre los integrantes del Gabinete Ejecutivo y empresarios del sector productivo, público y privado que estarán representando a nuestra nación en el gigante asiático. Destacábamos que son más de 200 empresas con capacidad exportadora. Dicen presente y aseguran que pueden contribuir con el aparato productivo venezolano. Luego de esta importante y destacada visita que realizara hace pocos días el jefe de Estado venezolano al gigante asiático. Es un saludo que reafirma el compromiso del sector empresarial de apostar a la estabilidad económica de la República Bolivariana de Venezuela y los programas en esta materia que ha adelantado el Ejecutivo Nacional. Ha dicho el jefe de Estado venezolano que confía, que apuesta al trabajo conjunto entre el Estado y el sector empresarial y hoy lo ratifican más de 200 empresarios del sector público y privado en este saludo, en este apretón de mano, en esta conversación. El diálogo que sostiene con el jefe de Estado venezolano previo a lo que será la participación de la primera feria de importación de Shanghái. Se trata de una feria comercial, la más grande del mundo, donde China realice ofertas de compras por más de 20.000 millones de dólares a escala internacional. Un dato de interés que podemos igualmente aportar es que la República Popular China tiene más de 1.400 millones de habitantes y cuenta con un mercado interno el más grande y el más poderoso de todo el mundo y Venezuela ya se encuentra activo en este importante mercado y se prepara para dar a conocer su capacidad de exportación en esta primera feria de importación de Shanghái. Tengan todas y todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a este encuentro con empresarios venezolanos que participan en la primera exposición internacional de importación de China en Shanghái 2018. Daremos inicio con el abandonamiento de la misión comercial de Venezuela por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. La delegación venezolana está representada por el sector pesca y acuicultura integrada por los ciudadanos Fernando Villamizar del estado Zulia, Víctor Martín del estado Nueva Esparta y Ricardo Martínez por el sector de innovación industrial del sector pesquero. ...de las imágenes del abanderamiento que procede el jefe de estado venezolano. ...comercio internacional. No tenemos como perder. Lleven la bandera, miren, esta bandera nos pertenece a todos. Debemos sentirnos orgullosos de este amarillo, azul y rojo. Es la bandera fundacional de la libertad de América. Es la bandera que fundó la libertad de América. Y la llevamos lejos allá, a Shanghái, para ondearla libre y decir Venezuela tiene mucho que dar. Y ahora es que vamos a dar. Cuento con eso, señor presidente, y tenga la plena seguridad que le iremos honrar no solamente su política de reactivación de la producción económica del país, sino también vamos a cumplir con nuestros amigos de China en cuanto a suministrarles los mejores productos que hoy en día nosotros en Venezuela sabemos hacer y estamos haciendo. Así es. El empresario Fernando Villamizar, en representación de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, que estará participando en la primera feria de importación de China, ondea el tricolor nacional en un compromiso de aportar al programa de crecimiento y recuperación económica que adelanta el Ejecutivo Nacional. Son más de 200 empresarios presentes que apuestan a la estabilidad económica de la República Bolivariana de Venezuela en un trabajo conjunto con el Ejecutivo Nacional. Un evento simbólico para el Estado. Del ciudadano Fernando Villamizar, Esparza, vocero por los empresarios. Buenas tardes a todos. Ya me han dicho que sea lo más breve posible. Señor presidente, señor vicepresidente y doctora Delsi Rodríguez. Es verdad... Aló. Aló. Bueno. Es verdaderamente un honor, señor presidente, un gran orgullo para nosotros de que usted al país y a todo el empresariario que hoy en día constituimos la delegación que va a Shagai nos ha dado porque indiscutiblemente esta es la manera como nosotros definitivamente vamos a hacer crecer no solamente la producción a nivel nacional sino también vamos a generar una serie de recursos que lo haremos a través de nuestra producción en el exterior. No hay algo que nosotros no podamos contar en cuanto a la gestión que usted viene realizando que incluso para el sector o gran parte de nuestro sector exportador la decisión sabia de que usted ha tenido en nombrar dos ejes fundamentales en nuestra labor de exportación como el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Agricultura y Pesca tenemos que darle un gran reconocimiento fundamentalmente a usted que ha tenido esa sabia decisión. Por lo tanto, señor presidente, nosotros en el sector de la parte de la producción de camarones vamos a crecer aproximadamente 2.500 hectáreas interanuales para los próximos cuatro años. Hay algunos detalles que tenemos que solventar pero en el camino estoy seguro de lo que vamos a hacer. Eso quiere decir que dentro de los próximos cuatro años nosotros debemos estar produciendo el doble de la producción de hoy en día que está en el orden de las 24 o 25.000 toneladas. Con esto les vamos a dar respuesta también significativa a los hermanos de China en el cual ellos son grandes consumidores del país. Igual todas las industrias colaterales que nos acompañan y como les mencioné ahorita la creación de la Cámara de Federación Nacional de la Pesca y Acuacultura que indiscutiblemente va a ser un gran impulso. Muchísimas gracias una vez, señor presidente, a usted, señor vicepresidente, a usted, doctora, doctora. Tenga la primera seguridad que ahorraremos el compromiso que nos ha puesto en nuestras manos. Muchísimas gracias. A continuación, palabras del honorable señor Xin Guangxiu, encargado de negocios de la República Popular China en la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísimo señor presidente, vicepresidenta, ministros y amigos empresarios de Venezuela, empresarios chinos, es un placer, un honor para mí estar presente en este acto. Quiero saludar en nombre de nuestro embajador, en nombre de nuestra embajada y todos los empresarios chinos. También damos la más cordial bienvenida a todos los amigos empresariales para que vayan a Shanghai a participar en la primera exposición de importación. China y Venezuela somos amigos socios muy importantes. Ahora la participación muy activa de la parte venezolana en esta exposición creo que es un reflejo de la diversificación de la cooperación entre ambos países. Yo formulo mis mejores votos a todos ustedes y también deseo el feliz estadía de todos ustedes en China y también todos esperamos una visita exitosa, fructífera. Muchas gracias presidente, muchas gracias. Palabras de la ciudadana Jomana Coteich, ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional. Buenas tardes a todos, toda Venezuela, sector empresarial, presidente de la República Bolivariana Venezuela, nuestra vicepresidenta ejecutiva y presidenta de la Comisión de Alto Nivel China-Venezuela, vicepresidente económico Tarek El Aizami, todos los ministros que me acompañan, todos los amigos ministros, las empresas venezolanas, sobre todo las empresas chinas que están aquí demostrando el favorable clima de inversión que tenemos en Venezuela y que están ratificando su compromiso con Venezuela. Hoy le queremos decir que estamos cumpliendo un compromiso que establecimos en la anterior visita a la República Popular China cuando se realizó la Comisión de Alto Nivel entre ambos presidentes. Hemos hablado y hemos comprometido, no solamente nuestra intención personal, sino colectiva, de responder al reto que significa las relaciones bilaterales con la República Popular China. Hoy China constituye no solamente una posibilidad política importante porque es nuestro de los principales aliados estratégicos, sino que viene a representar también en el campo económico y comercial la principal estrategia comercial que Venezuela se ha trazado. Hoy China, con 1.300 millones de habitantes, más de 1.300 millones de habitantes, tiene una alta demanda de productos, bienes y servicios que hace que de alguna u otra manera el redireccionamiento de los flujos comerciales estén ahorita todos focalizados en China. Es la primera experiencia que se realiza en el mundo en una feria de importación. Como decía en la visita a la República China el propio presidente Maduro, es la primera vez que vemos un país que está diciendo que estamos dispuestos a responder a la demanda productiva del país. Estamos dispuestos a invertir en otros países para garantizar esa demanda que nosotros tenemos. Hoy, cuando China tiene una población con alto poder adquisitivo de cerca de 300 millones de personas, que hace que prácticamente es el tamaño y la dimensión de algunos países ya conocidos, como el caso de Estados Unidos, que siempre ha sido nuestro principal destino en los mercados comerciales, nosotros hoy tenemos que aprovechar esta gran oportunidad que nos ofrece China en este evento internacional. Este no es un simple evento, no es una feria, es un evento de Estado, una política de Estado que está vinculada a cómo de alguna u otra manera el mundo no solamente pueda proveer de servicios y de bienes a este país, sino que además se recualifique en cuanto al sector productivo. Y yo creo que la gran oportunidad que presenta este mercado para nosotros es que de esta forma el sector productivo nuestro pueda crecer. No existe exportación sin producción. Eso es algo fundamental que todos tenemos que tener internalizado. Es más, nos negamos simplemente a una política de promoción del comercio exterior vinculada al tema simplemente de decreto. He decretado exportar, pero no hemos mirado hacia abajo lo que significa tener la suficiente fuerza para poder ser partícipe de ese flujo del comercio exterior en el mundo. Hoy China no solamente presenta ese gran reto que significa los 1.370 millones de habitantes, como decía, sino que además se ha planteado un proyecto de carácter estratégico que es la franja y la ruta de la seda, que aglutina a más de 80 países, pero además de eso representa el 75% de las reservas del mundo. Prácticamente controla de manera mayoritaria el PIB mundial en esa ruta. Y nosotros de alguna manera tenemos que agradecer lo afortunados que somos en ese sentido, que hemos formado parte o somos ahora parte de esa franja y de la ruta de la seda, que significa para nosotros un gran reto, un gran reto en la maximización de la producción, un gran reto en la modernización de la producción. Tenemos que estar orientados desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del compromiso como país. Yo le digo siempre al sector exportador del presidente, cuando me reúno con ellos, que no se trata cuando nuestro producto traspasa la frontera. No importa si lo hizo el sector privado o el sector público, el sector mixto o el sector comunal. Sale como marca Venezuela, como origen Venezuela. Y yo creo que nosotros tenemos que rescatar ese compromiso origen Venezuela para que realmente tengamos un sector empresarial, un sector productivo que tribute los intereses del país. Más allá de cualquier posicionamiento individual, más allá de cualquier posicionamiento sectorial, aquí lo que importa es que todos entendamos que el producto Venezuela tiene que tener la calidad necesaria, tiene que responder a los compromisos sostenibles de los mercados internacionales. Es decir, China requiere una sostenibilidad en ese de proveer productos y servicios. No simplemente se trata de decir cuántos contenedores tenemos hoy, sino cuántos podemos proveer en la meta de ellos establecida. Para los próximos cinco años, China se ha planteado, y eso lo ha anunciado el propio Consejo de Estado, 10 billones de dólares en materia de importación. Eso nos abre a nosotros las grandes posibilidades para que podamos construir, a partir de hoy, una ruta que sea orientada al sector, a fortalecer el sector productivo de toda naturaleza. Hay un mercado de exportación de bienes y productos que conocemos bien, pero también hay un mercado de exportación de servicios, que es vital, que no hemos mirado. Y no solamente son los servicios turísticos que China se ha convertido, o es el principal emisor de turismo del mundo, sino que además tenemos unas grandes potencialidades en materia portuaria y aeroportuaria, dada nuestra geolocalización. Es decir, nosotros podemos convertirnos en el puerto de La Guaira, con la inversión que tenemos, que acaba de terminar hace un año, Presidente, que fue hecho en este proceso bolivariano. Tenemos la posibilidad de seis grúas post-Panamax, que eso nos implica, desde el punto de vista de los servicios portuarios, la posibilidad de hacer servicios de transbordo en toda la región. China puede encontrar en este país, no solamente la posibilidad de conectarse con el resto del continente, sino que además puede tener un hub productivo, donde, de alguna u otra manera, pueda aprovechar las excelentes condiciones climáticas que tenemos, las 30 millones de hectáreas cultivables, 2.5 ciclos de cosechas al año, que hacen que ningún país en el mundo pueda ofrecer esas posibilidades hoy en día. Yo creo que la mesa está servida, como dicen, las oportunidades están dadas absolutamente, y, Presidente, le quiero decir que aquí hay un sector empresarial muy entusiasmado, hemos tenido que cerrar las puertas de la participación, lamentablemente, quisiera que toda Venezuela participara. En este sentido, quiero agradecer a la Embajada de China, que nos ha prestado todo el apoyo, y al Ministerio de Comercio, que no solamente de China, que no solamente ha estado pendiente semana a semana para resolver los temas de carácter bilateral, para poder impulsar la finalización de nuestro Tratado de Inversiones, para poder firmar los acuerdos comerciales, sino que, además, nos está apoyando en la formación de nuestro talento humano, Presidente. Tenemos, inclusive, acaban de regresar tres jóvenes que fueron formados en China, en distintas provincias, en materia de zonas económicas especiales. Ya la Embajada me informó que está aprobado el cupo de 31 funcionarios, 31 jóvenes del Ministerio de Comercio Exterior para formarse en Administración de Comercio Exterior. Creo que esta es una relación integral, sólida, que no se trata solamente de simples compradores y vendedores, sino que tenemos que creer que este mercado o esta relación tenemos que construirla paso a paso. Si no la construimos paso a paso, podemos quedarnos en las iniciativas que realmente sólo terminan en los eventos o en las revistas o en los folletos. Hoy tenemos 185 personas ya confirmadas que van a participar con nosotros, tanto el sector público como privado. Tenemos empresas, la mayoría son empresas privadas, pero tenemos empresas vinculadas al sector agroindustrial, básicamente el sector con mayor intencionalidad, que lidera en ese sector agroalimentario pesca y acuicultura, presidente. Tenemos una gran oportunidad, sobre todo en el tema de los camarones, pero tenemos el tajalí, el pepino ne, pepino de mar, etc. Una gran cantidad de productos pesqueros que hoy son altamente demandados por China y que inclusive, presidente, y aquí lo hemos hablado transparentemente con nuestros amigos de China, ya de alguna manera está en ese mercado, pero con condiciones no favorables para todos nosotros y estamos tratando de resolverlo. Ya se están resolviendo con el Ministerio de Pesca las debidas diligencias en materia de administración fitosanitaria. Le quiero decir, presidente, el Ministerio de Comercio Exterior es un articulador, no produce, pero todos los ministerios o todas las unidades sustantivas productivas de este país tienen que sumarse a este esfuerzo colectivo que significa impulsar el motor exportador. La feria va a contar, y lo han visto, con 136 metros cuadrados que forman parte del pabellón país, donde hay más de 60 países mostrando su gran potencial. Pero hay 260.000 metros cuadrados de exposición donde todas las empresas, yo no diría que la mayoría, que los amigos chinos me corrijan, todas las empresas del mundo están representadas en esa gran feria. Ese evento en particular va a permitir que Venezuela, no solamente como marco referencial económico, va a presentar todas sus potencialidades en materia de energía y petróleo, sino que va a mostrar el posicionamiento en las principales reservas del mundo. Nosotros somos una potencia por el gran reservorio natural que nosotros tenemos. Pero, presidente, yo creo que también es importante incidir en el concepto de que nosotros tenemos que agregarle valor a la cadena. Nosotros tenemos que ir a que nuestras materias primas, sean las obtenidas en tierra firme o en el mar, puedan tener un nivel de industrialización adecuado para que realmente los beneficios del país puedan ser mucho más cuantiosos y más integrales aguas abajo en cuanto al desarrollo. Hoy hemos visto, y me gustaría, presidente, que en algún momento pudiéramos reeditar lo que vamos a hacer en Shanghái. Tenemos inclusive empresas que tienen un alto potencial en empaques, en productos marinos, en procesamiento, en el tema de madera, en el tema de café. El ministro de Comercio en China, en persona, cuando estuvimos allá, nos dijo que estaba interesado en todo el café arábico nuestro. Eso ha hecho que el sector nuestro haya decidido crecer, porque los 47 empresarios que nos acompañaron en la primera avanzada en Beijing, una cosa pudieron sacar como conclusión. Es necesario crecer para poder atender esa demanda. Quizás, desde el punto de vista de los números globales, la cuota parte que nosotros vamos a agregar en esa estrategia de importación de China puede ser minúscula dentro de lo que es el panorama internacional. Pero para nosotros es muy importante. Tenemos escalas desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista cultural. Pero nos une una sola cosa. Es que estamos decididos a tener la soberanía en nuestros recursos. A darle la mayor estabilidad a nuestra población, a nuestro pueblo. Y eso lo está haciendo China, lo está haciendo Venezuela. Creo que es la oportunidad de oro, presidente, para que seamos coherentes, tanto sector privado como sector público, sector mixto y sector comunal. En que el enemigo, en contra de lo productivo, no está dentro de este país, está afuera. Y que nosotros todos tenemos que propiciar, propiciar, de alguna manera, la defensa de nuestros espacios. Se lo decía a los empresarios, por ejemplo, el Zulia, que acabo de hablar. Cuando cortan la luz en el Zulia, no solo le afecta al pueblo chavista, le afecta a las industrias, le afecta al sector empresarial y le afecta a todo venezolano. La violencia no discrimina. Y yo creo que este es un ejercicio que nosotros podemos utilizar, más allá de lo comercial. Es para consolidar la unión, es para consolidar lo productivo y es para consolidar el necesario, la necesaria cohesión que como Venezuela debemos ofrecer al mundo y a nuestro pueblo. Así que, Presidente, le planteo que vamos a tener mucho éxito. No sé cuántas medidas las traeremos, pero estoy segura que este es el camino para que nosotros podamos iniciar un proceso de apertura del comercio exterior con todas las bondades que nuestro país ofrece. Así que muchísimas gracias. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes a todas y a todos invitados, compañero ministro, vicepresidente ejecutiva, doctora Delcio Rodríguez, vicepresidentes de gobierno, compañeros invitados especiales, empresarios venezolanos, miembros de la embajada de nuestra hermana República Popular China, encargado de negocios, Xin Wenyu, y a toda la embajada china, siempre nuestro afecto especial. se encuentran también presentes una impresionante cantidad de empresarios chinos que trabajan en Venezuela. Empresas, las principales empresas del mundo. Flywall Engineering, Huawei, Sunny Heavy, CNPC, etcétera, etcétera. Y pare usted de contar, China Communication, Construction, yutón, yutón, bueno, 40 empresarios, me impresioné cuando llegué y los vi. Nosotros hemos construido una relación con China. este viaje para participar en esta importante feria mundial del comercio chino, de las importaciones chinas, se da en el marco de un fortalecimiento de las relaciones entre la China milenaria y la Venezuela bolivariana. Hace apenas unas semanas estuvimos en Beijing junto a nuestro hermano y compañero, presidente Xi Jinping. Y tuvimos la oportunidad de reunirnos al más alto nivel del Estado con el primer ministro, el presidente de la Asamblea Nacional Popular. Visitamos el mausoleo del gran timonel Mao Zedong para rendirle nuestro homenaje respetuoso. Y firmamos un conjunto de convenios para seguir fortaleciendo las relaciones económicas, financieras, energéticas, comerciales, tecnológicas, agrícolas, culturales, diplomáticas, políticas. Con China tenemos una asociación estratégica de alto nivel que lo que hace es fortalecerse. Y con China hemos avanzado desde el que comandante Hugo Chávez tomó las riendas de la patria y arrancó esta revolución bolivariana se ha avanzado más que en 5.000 años antes. tomamos el camino de la unión del trabajo conjunto con la gran potencia que ya es China. La gran potencia humana. China es una de las primeras grandes potencias en la historia y la humanidad que va demostrando que se puede ser gran potencia sin ser país imperial. Y lo dicen con orgullo. En su concepto que conversábamos del destino común de la humanidad lo compartimos plenamente. Desde Venezuela compartimos plenamente el concepto del presidente Xi Jinping de la humanidad como destino común. planeta tierra como destino común. Y la necesidad de desarrollar relaciones en base a principios. Y la China lo demuestra. Y Venezuela es un ejemplo de lo exitoso que son las relaciones de la República Popular China con América Latina y el Caribe. Son relaciones de ganar-ganar. Son relaciones en términos de igualdad, de beneficio mutuo, de respeto, de diálogo intercultural. Son relaciones extraordinarias de crecientes inversiones para el desarrollo local, de fuentes de financiamiento justo. Y Venezuela es ejemplo modélico. Y ya toda América Latina y el Caribe es ejemplo de las relaciones extraordinarias entre China y nuestro continente, nuestra patria grande. La gran patria china y la gran patria latinoamericana caribeña. Así que no aceptamos intrigas del norte contra esta relación entre China y Venezuela. Desde Venezuela repudiamos las intrigas de Mike Pompeo en su visita a Panamá contra las relaciones entre América Latina y el Caribe y China y defendemos el camino de relaciones de interés común, de ganancia compartida, de beneficio mutuo, de inversiones crecientes, de respeto, de diálogo intercultural. Esa es la humanidad que queremos. China es un país de 1.400 millones de habitantes, la principal potencia económica del siglo XXI con una diversidad cultural milenaria que le tiende sus brazos, su sonrisa, su esfuerzo a América Latina y el Caribe luego que América Latina y el Caribe ha vivido 100 años de intervenciones militares norteamericanas de asesinatos como en Panamá, la invasión a Panamá. Yo recuerdo cuando fuimos al barrio El Chorrillo en Panamá y vimos el rostro de los familiares de 3.000 panameños asesinados en la invasión a Panamá. Inolvidable. Y me vienen esos recuerdos cuando uno ve la intriga imperial tratar de posicionarse en Panamá y en América Latina. La rechazamos, la repudiamos. Y me solidarizo con el presidente Juan Carlos Varela en sus decisiones de mantener fuertes las relaciones con China. Presidente Varela cuenta con mi apoyo para eso. Somos un ejemplo de eso. La humanidad tiene que avanzar hacia un mundo multipolar pluricéntrico pluripolar de varios centros de poder político, económico, militar, cultural. Varios centros que puedan intercambiar entre sí una nueva humanidad. siete mil años de imperio no bastan diría Bolívar. Siete mil años de imperios e imperialismos y colonialismos no bastan. Que han destrozado regiones enteras del planeta. Que han esclavizado a la humanidad. Que han explotado y saqueado los recursos naturales. No bastan. Desde Venezuela alzamos nuestra voz y nuestra voz no será callada nunca. Nuestra voz seguirá vibrante a decir las verdades porque creemos en la construcción de otro mundo. Y hemos demostrado que otro mundo es posible. Nosotros no estamos hablando de utopías inalcanzables como les tocó hablar a otras generaciones que hablaban de utopías de mundos posibles perfectos. La humanidad siempre pensando en grande y soñando poéticamente en el siglo XVII XVIII XIX pensó en un mundo perfecto. La internacional socialista ustedes escuchan su letra y es una utopía un sueño. El mundo será perfecto dice la canción nosotros hemos vivido la construcción de un mundo distinto y sabemos que otro mundo es posible. El mundo pluripolar pluricéntrico es nuestro mundo. El mundo unipolar el mundo hegemonizado por un imperio que manda regaña castiga amenaza persigue a gobernantes y pueblos del mundo no es nuestro mundo a nosotros no nos gobierna nadie ni nadie nos da órdenes Venezuela es soberana independiente y seguirá caminando con sus propios pies y seguiremos tomando nuestras propias decisiones yo les digo señores empresarios y empresarias yo me indigno mucho cuando veo la forma brutal con que actúa el imperio estadounidense contra gobernantes de América Latina del Caribe y del mundo con Venezuela no y eso es lo que quieren ellos acabar el ejemplo de la dignidad del ALBA de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América eso es lo que ellos quisieran apagar la llama incandescente de la rebeldía bolivariana desde Venezuela y debemos llevar esa llama aquí esa llama aquí debemos llevarla porque tenemos la razón es una causa justa y no solo tenemos derecho a soñar otro mundo tenemos la obligación de construirlo y nosotros estamos en la fase de construir otro mundo en todos los campos un mundo complejo difícil que no se parece a ninguno de los dogmas Ernesto investigador y experto en dogmas falsos de la izquierda es experto estudioso ha escrito varios libros porque hay gente que se aferra a algunos dogmas y el mundo está en plena construcción hay que construir en base a principios en base a valores compartidos en base a asociaciones alianzas a acuerdos en base a acciones con resultados todo principio toda doctrina todo acuerdo debe tener acciones que nos lleven a resultados ministra de comercio Jomana Kotech compañero vicepresidente Tarell Aysami y nosotros que venimos regresando de la China venimos cargados de una gran energía de una gran potencia venimos con el respaldo del presidente Xi Jinping para seguir avanzando en este camino y en la visita a China surgió un compromiso que es la participación de Venezuela en la exposición internacional de comercio e importación de Shanghái que se va a desarrollar en esta importante megaciudad de la nueva China en el transcurso de los primeros días de noviembre allí nos estamos preparando porque yo entiendo así ministra de comercio vicepresidente compañero Tarek canciller que tiene mucho que ver con el comercio también exterior las tareas de la cancillería van más allá de la lucha política y diplomática van a lo económico compañera vicepresidenta doctora Delcy Rodríguez yo entiendo la exposición internacional de comercio de Shanghái como el primer paso hacia relaciones de comercio justas equilibradas y florecientes a los chinos les gusta mucho cuidar los conceptos y las palabras en sus discursos y en sus documentos y hago honor a esa costumbre de alto nivel y milenaria comercio justo equilibrado y floreciente que no va a surgir por un decreto ni por un discurso que va a surgir por un inmenso esfuerzo económico económico y los esfuerzos en el campo de la economía deben respetar todas las reglas de las relaciones de la eficiencia de la eficacia y del mercado si del mercado no me da pena ni miedo hablar del mercado y ser los mejores en el mercado internacional por calidad por oferta por precios y por todas las condiciones que presente Venezuela ser los mejores señor Fernando Villamizar vocero del día de hoy de los empresarios yo veo en los empresarios venezolanos como un nuevo impulso los ojos le brillan y así debe ser nosotros no hemos tenido producto del modelo petrolero dependiente no hemos tenido el desarrollo de una burguesía nacional en Venezuela el proceso del capitalismo no dio como resultado el surgimiento de una burguesía nacional no la dio don Fernando surgió una burguesía comercial importadora para ponerle las manos a los petrodólares y esa burguesía comercial nació con una gran dependencia ideológica de el comercio estadounidense de la vida de la forma de vida estadounidense todas sus mansiones sus oficinas principales y sus cuentas bancarias en la Florida y durante 100 años digo y no exagero 100 años esa burguesía comercial todo lo que hizo lo hizo como actividad económica alrededor de ponerle la mano al petrodólar para importar pero para tener inmensas ganancias inmensas ganancias montaron bancos para lavar sus dineros y flotarlos montaron empresas procesadoras nacionales para justificar la petición de dólares para ensamblar determinados bienes determinados productos jugaron siempre jugaron con el diferencial cambiario y mil cosas y mil cosas más quizás ustedes sepan más de eso que yo quizás hoy estamos en una circunstancia histórica de gran cambio estamos viviendo un gran cambio estructural de la economía y la economía no se mueve sola como una máquina que prendes y apagas un botón la economía son valores la economía son ideas la economía son formas de relación la economía estructura a la sociedad y el gran cambio que se está dando es que se está acabando y está siendo sustituido y debe ser sustituido el modelo dependiente rentista petrolero capitalista atrasado que Venezuela tuvo en 100 años y debemos crecer y expandir las fuerzas productivas hacia adentro y desde adentro para garantizar la satisfacción de las necesidades el bienestar el vivir viviendo de la población para garantizar la estabilidad en el abastecimiento para garantizar la estabilidad que vamos a lograr en los precios para garantizar estados crecientes de prosperidad económica para garantizar la diversificación de la economía y de las fuentes de riqueza debemos crecer desde dentro hacia adentro y expandir las fuerzas productivas en un modelo rumbo a un socialismo bolivariano del siglo XXI y debemos de manera acompasada armónica y de manera paralela de manera simultánea debemos crecer hacia afuera en una poderosa economía con vocación exportadora que genere la riqueza internacional que Venezuela necesita hacia adentro para el desarrollo de sus fuerzas productivas ese es el concepto sencillo que lo cambia todo es al revés es producir la riqueza internacional no apropiarse de la riqueza interna no la riqueza petrolera la riqueza la riqueza aurífera la riqueza diamantina ¿cómo se dice? diamantífera la riqueza que realizamos con la venta de estos productos al exterior fundamentalmente el petróleo crecientemente el oro y a partir de ayer el oro azul el coltán que de acuerdo a los datos que me dan nos va a dar un ingreso no esperado junto a otros esa riqueza sea el motor de la inversión para el desarrollo social cuando digo desarrollo social desarrollo de la educación de la cultura de la salud del derecho a la vivienda del derecho a la recreación del derecho al trabajo de nuestro pueblo del derecho al ingreso justo de nuestro pueblo para el desarrollo económico en todos sus aspectos y dimensiones y desarrollar una poderosa economía compañera vicepresidenta compañero vicepresidente de economía ministra en donde usted ha caído sobre sus hombros ha caído la tarea de construir articular y dar resultados dar resultados tenemos el plan 2025 aquí lo tengo 2025 tenemos pensado el país bien hacia los próximos 20 años y tenemos planificado el país su desarrollo en todos los aspectos tomando las propuestas del país completo nacional en el plan de la patria 2025 grandes objetivos este plan de la patria se va a convertir en ley constitucional porque lo voy a presentar en la asamblea nacional constituyente de obligatorio cumplimiento para todo el país documento rector del desarrollo integral de la nación en todas sus dimensiones hasta el 2025 y más aquí está el plan de la patria 2025 el 10 de enero que viene empieza el nuevo periodo presidencial y desde ese día sin descanso trabajaremos por el plan de la patria 2025 y la felicidad el bienestar y el buen vivir de toda Venezuela con una sola consigna juntos por Venezuela unidos por Venezuela aquí van los objetivos y yo puedo decir como prioridad del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad doctor Tarek El Aysami una de las prioridades fundamentales es la generación de riqueza internacional el comercio exterior de Venezuela que hay que ilvanarlo comandante Chávez cuando yo era canciller participé directamente en la construcción de todas estas relaciones con China con Rusia con India en aquel tiempo con el Brasil de Lula el Brasil próspero libre independiente de Lula con el Alba con el Caribe con Cuba Jamaica República Dominicana Nicaragua con Suramérica con la República Islámica de Irán Bielorrusia cuando yo participé como canciller siempre me decía Nicolás la clave del comercio es construir las rutas y miren el planteamiento estratégico de la China de la Franja y la ruta de la seda hay que construir la ruta me decía un barquito que va para allá me lo decía así un barquito que viene aquí el barquito va lleno de café ron y chocolate y regresa lleno de cosas de China luego sale el otro barquito con camarones para que no se ponga triste paticas de pollo pepino de mar y regresa y así empieza él me decía un barquito dos barquitos tres barquitos cuando te das cuenta la ruta está hecha miren lo que pasó con el petróleo estábamos amarrados al imperio y los expertos sesudos de PDVSA de aquella PDVSA decían que no se podía vender petróleo a China era muy lejos miren lo que pasó con el petróleo un barquito dos barquitos cuatro barquitos y ahora ratifico con mi ser con toda mi fuerza y se me va todo en este empeño y en este objetivo nosotros vamos a llegar a un millón de barriles diarios de petróleo para China llueva truene o relampaguee señor mayor general Manuel Quevedo presidente de PDVSA compañeros trabajadores de PDVSA llueva truene o relampaguee llegamos a un millón de barriles como sea hay que invertir 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 y ahí en la faja petrolífera del orinoco está todo el petróleo que necesita la China para su desarrollo en los próximos 50 años o 100 años como lo quieran ahí está el petróleo y es una relación estructural estratégica de ganar ganar de beneficio mutuo ahí está tenemos el petróleo de ejemplo ministra del comercio exterior yo tengo mucha fe en ustedes empresarios de Venezuela saben ustedes que cuentan conmigo para lo grande para lo bueno para el futuro saben que cuentan con todo mi equipo de hombres y mujeres dispuestos al trabajo dispuestos al avance del país van ustedes a Changái no pierdan un segundo no pierdan oportunidad ha llegado la hora de establecer relaciones comerciales poderosas con la China y la exposición de Changái es el primer paso de relaciones justas equilibradas y florecientes en lo comercial si hemos sido exitosos en lo energético en lo tecnológico en lo financiero tenemos que ser aún más exitosos en lo comercial donde nunca hemos puesto un empeño especial aquí en Venezuela compañero chino han dado todas las condiciones para que el gran mercado de la China se llene de productos Made in Venezuela se llene de productos de calidad hechos por manos venezolanas fabricados en Venezuela yo sé que la China abre sus puertas sé que la China abre sus puertas las abre lo sé y sé que ha llegado un momento especial después de una gira exitosa como la que tuve en Beijing después del fortalecimiento de nuestros lazos humanos políticos diplomáticos después de la firma de los nuevos acuerdos y de la coyuntura mundial donde hay que levantar la bandera del comercio justo del comercio entre los pueblos bueno la feria de Changái va a ser un poderoso mensaje a aquellos que pretenden chantajear con el comercio a aquellos que pretenden amenazar con el comercio va a ser un poderoso mensaje de libertad de trabajo compartido y va a ser un poderoso mensaje desde donde debe ser desde la China milenaria desde nuestra hermana mayor la República Popular China vayan con esa bandera que les entregué sientan la bandera en el corazón y vayamos a construir lo creo necesario un poderoso sector empresarial venezolano con capacidad exportadora que le dé riqueza a la patria y le permita seguir su desarrollo como es el anhelo y el sueño de la gran mayoría de los compatriotas que viven en esta tierra bendita que es Venezuela felicidades mucha suerte vayan a Changái y traigan miles de contratos de importación para fortalecer el proceso del comercio exterior muchas gracias pues buenas tardes a todos de esta manera queda instalada el abanderamiento del grupo de empresarios que estará participando en esta primera feria de importación de Changái con estos datos despedimos esta transmisión agradecemos nuestra compañera María Jiménez por la información allí tenían el abanderamiento de empresarios que asistirán en la primera feria de importación en China con esta información vamos a despedir este contacto en directo continúen disfrutando de la programación que les ofrece venezolana de televisión